Mi gente, ahí están todos mis ahorros, así que vamos a jugar con ellos, vamos a ver que tal nos va Vamos a empezar metiendo las de 10 centavos, yo creo que con un dólar nos da para empezar a hacer A empezar apostando de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 hasta llegar a 9 Vamos a ver que tal nos va, le pongo las de 10 centavos por si acaso la maquinita no tenga mucho dinero Imagínense que me gane un buen premio que tenga para pagarme lo más posible Porque si le pongo de dólar, esa de dólar no me la va a pagar A ver, empecemos con un dolarito como les dije Si hay un dólarito, ajá, si hay un dólar Ok, ahí está el primer dólar mi gente, vamos a ver que se hace Yo creo que primero hay que empezar con, eh, ahí hago aquí, eh, sandía De ahí de sandía le agregamos 1 y 1 y 1 y 1 y así Ok, yo creo que ahora va sandía y naranja Sandía, 7, 7 y naranja Sandía, 7, 7, 7, naranja y cereza Sandía, 7, 7, 7, naranja, cereza y coco Bien, primer dólar, vean Sandía, 7, 7, naranja, ay, la volví a repetir sin querer Justo le voy a agregar eso Nos falta bar, estrella y manzana Bar Solo nos falta estrella y manzana Sale Ponemosle 10 más Ojalá que salga bien para poder seguir haciendo el tiro Necesitamos más, mira Más necesitamos para hacer el tiro Por lo menos una más Ya, ahí sí, completamos para el tiro de una toda Vamos a dejar esto mejor abajo Ay, nada Ya vamos a meter una dólar, a ver Por ahora no nos va funcionando este truco Ahora vamos quitándole una, ya Eh Quitémosle la sandía No va a faltar Ay, se me fue por dos la naranja y la cereza Bueno, bueno Le quitamos la sandía Ahora le quitamos El 7, 7 No El coco Le quitamos el coco, a ver Sandía Ya, vamos a darle un tiro Ya, ya me he perdido, ya me he perdido De lo que está haciendo así que vamos a darle un tiro así A ver, un dólar al menos Dame un dólar Uff Buena Un dólar Ya jugamos lo normal, mi gente Jugamos lo normal Ya es como Que la calentamos bien la maquinita Ahora esperemos que nos dé premios buenos A ver Puede ser, puede ser Quien sabe Repetimos Bien, bien, bien Un dólar Buenísima Ahora con estos tres Ahora con estos cuatro Un bar de 50 y ya nos podemos ir tranquilitos Buena Ahora con estos cinco Ahora con estos seis Solo los grandes no le estamos apostando ahorita Ahora intercambio una estrella por un coco Y hubiera intercambiado un bar Ya creo que solo nos faltaría el coco A ver Mi gente Mi gente Y vamos también A ver Por lo menos un premio de manzana para cargar con los dos dólares Ok Nada mal ¿Qué hacemos mi gente? ¿Cobramos o nos vamos? Nos vamos, cobramos Uy Sin querer cobré Creo que es una señal Con esto que acabo de dejar aquí haré un solo tiro Lo demás lo guardo Pero bueno Como que las monedas quieren Quieren Algo me está diciendo este Estas monedas Que le jueguen Será Porque me van a hacer ganar O porque me quieren hacer perder No lo sé Vamos a darle Ya saben Veamos primero cuánto hay Para ver De cuánto va a ser el tiro Ojalá que sea Bueno, un dólar Justo un dólar Dos dólares No fuimos mi gente Bueno mi gente ya La perdimos por mi culpa Fue mi culpa mi gente No debía haber doblado Así que bueno Pero no importa Espero que les haya gustado No olviden darle like No olviden suscribirse Y hasta la próxima amigos Chao